...persistentes del oeste a suroeste, entre 50 y 80 kilómetros a la hora con rachas de 90 y 120 kilómetros a la hora ocasionalmente superiores en las costas oceánicas de Maldonado y también de Rocha. A partir de la 6 de la mañana y hasta el domingo hay advertencia naranja a nivel de riesgo meteorológico vigente, hasta el comienzo justamente del día de mañana, ¿no? Está vigente, se continúa monitoreando la situación y se va a seguir informando. Ahí vemos, indudablemente, que la mitad del país al sur de naranja por fuertes vientos, en el norte sin problema y en el centro del país nivel de riesgo de color amarillo. ¿Cómo está el estado actual? Bueno, tenemos 13 grados de la temperatura a esta hora con vientos entre 35 y 74, lo que baja la sensación térmica. Visibilidad 10 kilómetros, cielo cubierto, la humedad del 87%, sol en algunas zonas del territorio nacional, fundamentalmente al norte y al litoral del país, Ribera, Artigas, Salto, Paisandú, Río Negro. Y tendremos para la jornada de hoy la máxima en Ribera, 13,8 a esta hora, la mínima en el departamento de Durazno con 10,5, humedad máxima en Durazno 98 y 33, 84. Así se está presentando justamente esta jornada, nada más y nada menos que de martes 13 de septiembre. Ayer, en horas de la mañana, se realizaron las diferentes juras en pista de ovinos y también de raza criolla, vamos a estar hablando en algunos minutos de ese tema. En la tarde la jura continuó en los galpones, vamos a ver si el tiempo acompaña, si no llueve, la jura indudablemente se va a hacer hoy en pista, donde va a seguir la corrida. Van a comenzar también el ingreso de razas carniceras a la pista. Así se está presentando esta jornada. Ya les presentamos los titulares. Pese a las lluvias, se realizaron las juras ovinas en Expo Prado. Los servicios para personas y empresas se presentan en Expo Prado. ...como el mejor de la muestra. Comienzan a llegar mensajes de diferentes partes del territorio nacional. Daniel de Río Branco dice que está linda la jornada allá por aquellos pagos de Cerro Largo. Gracias, Daniel. También en el departamento de Colonia. Y aquí en la capital del país también, para Hugo Santos, que dice que está inhóspito el día. Vamos a ver, Hugo, si nos reencontramos en la rural del Prado en el día de hoy. Una jornada intensa va a tener justamente el marco de esta muestra. El saludo también para su mamá, que está siempre tempranito, siguiendo las instancias de Agroinforme. Y vamos a comenzar a recorrer lo que es el Prado. No solo lo que pasa en pista y con los grandes campeones y con la gran genética que se presenta en el Prado, sino lo que tiene que ver a la presencia de diferentes instituciones y empresas. El Banco de Seguros del Estado inauguró en la Expo Prado, donde se expone sobre distintos temas del sector agropecuario y además sobre seguros generales para todo el país. Hablamos con su presidente, Mario Castro. Estamos haciendo en el Estado una muestra de la prevención de riesgos, o la prevención en general, pero la de riesgos. De riesgos en el hogar, en el trabajo, en el tránsito. Es parte de nuestras políticas. Han habido charlas, creo que en los estanes de acá, de nuestros prevencionistas también. También charlas interesantes, por lo menos a la gente le resultan interesantes, porque es la manera de poder manejar mejor los riesgos, de administrarlos mejor, de prevenirlos, de evitar los siniestros, digamos, o atenuarlos por lo menos en consecuencias más negativas. El siniestro no es solo la reparación económica, sino también otras consecuencias que los siniestros tienen. Así que es parte de esto de nuestras políticas. Creemos que es una parte importante de lo que debe hacer una compañía de seguros. Creemos que eso también es un diferencial del banco en el mercado. Y bueno, estamos haciendo la muestra, acompañando como siempre, que es tradicional a esta exposición y al agro en general, a través de nuestros productos, nuestras coberturas, que siguen siendo de las mejores porque mantenemos liderazgo en el mercado de seguros. La agrícola, la granja, maquinaria agrícola, y bueno, un poco dentro de lo tradicional, pero también con las novedades del día a día. Seguimos recorriendo la muestra y en el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, prácticamente todos los días se dan charlas informativas sobre los trabajos de diferentes instituciones. El Instituto Nacional de Vitivinicultura realizó en las últimas horas, expuso en la rural del Prado, sobre la importancia del consumo responsable del vino, destacando las virtudes, justamente, de su consumo. El enólogo José Lés, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, una vez finalizada la charla, dialogó con Agroinforme. La temática fue al consumo responsable, una política que desde las políticas de gobierno se ha marcado y creo que ya es una decisión país. Esa decisión país hace que hoy los consumidores puedan beber en forma responsable y los consumidores tengan tolerancia a cero. Desde nuestra óptica y con nuestro proyecto institucional, creemos que la dieta alimenticia con un equilibrio en vinos es mucho más que saludable, lo defiende y lo promulga la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización Internacional del Agua y el Vino. Por lo tanto, más que importante poder comunicarlo al sector y a la población en este sentido. La idea no es dejar de consumir, sino consumir responsablemente. Exactamente, creemos que nuestro producto hoy lo podemos decir con mucha responsabilidad intelectual, lo que estamos diciendo. Nuestra producción involucra a muchas personas y por lo tanto también atrás de esto hay una responsabilidad social empresarial. Pero más allá de eso, que es importante que eso se sostenga, es que nuestro producto, estamos convencidos que puede aportar otra cantidad de cosas al modelo de la alimentación. Por lo tanto, ahí es donde estuvo nuestro enfoque de lo que decimos de responsabilidad en el consumo. Y siempre también pensando en la parte internacional, ¿no? Sin dejar esa pata que es importante para la producción local. Sí, sí. Para nosotros el modelo internacional sigue siendo nuestra prioridad en cambiar el número que hoy tenemos. Queremos llegar a un número de 10 millones de botellas descorchadas en el mundo, donde le estamos dando valor agregado a eso, como es la georreferenciación. Esa georreferenciación que hace que hoy se reconozca Uruguay dentro del consumo, porque en la parte comercialización cuando vamos y decimos tanat, es Uruguay. Vamos a estar repasando algunos mensajes que nos llegan a través del teléfono de la producción en algunos minutos, nada más. Buen día, Flavio. Por acá llovieron 19 milímetros. Ojalá que no llova mucho más. Indudablemente que hay mucha agua en los campos. Así dicen de Colonia Fernández Crespo el agradecimiento por estar ahí tempranito. Hay muchos más mensajes. Pero nos vamos nuevamente a la rural del Prado. La firma R. Balaguer está presente en esta exposición con distintas promociones y descuentos que llegan hasta el 50%. Su stand es el tradicional frente al ruedo. Una firma que ha apostado en gran forma justamente a estar presente en esta muestra. Muy bien ubicados aquí frente al ruedo, lo cual hace que el stand sea bastante visible. ¿Qué novedades hay para esta ocasión? Bueno, en esta ocasión tenemos la promoción descuentos de locos, donde tenemos descuentos en todos los productos, en todas las líneas. Descuentos que van desde el 10% hasta el 50%. Así que bueno, algo fuerte, impactante como para aprovechar. ¿Qué tipo de productos se encuentra el cliente que los visita aquí en la exposición? Y bueno, en lo que tiene que ver con herramientas, tenemos todas las gamas, como para el hogar, el profesional y el industrial. Lo que tiene que ver con jardinería forestal, cortara de césped, desmalezadoras, hidrolavadoras, generadores. También en lo que son herramientas eléctricas, amoladoras, taladros, sierras, soldadoras. Es una gama muy amplia y como te comentaba, para todas las calidades y niveles, hogar profesional e industrial. ¿Por qué apostar a la exposición al Prado un año más? Y bueno, porque la Expo Prado, esta es la 111 edición, es una tradición, es una de las exposiciones más importantes del país. Y bueno, es lindo estar, encontrarse con la gente. Nosotros trabajamos con distribuidores, que son los encargados de comercializar los productos. Y aquí nos encontramos con el consumidor final, que nos cuenta su experiencia, que nos cuenta, nos enseña, aprendemos de él. Así que está buena la interacción con la gente que se da aquí en la exposición. Justamente me estaban preguntando por las entradas a la rural del Prado, para participar justamente de esta muestra. Hoy si no llueve, va a estar fresco, pero va a estar lindo. Lo vemos en pantalla, Hugo dos Santos, recién me preguntaba el precio de las entradas. Ahora, bueno, horario de venta de entradas, de nueve a veinte y treinta horas, en menores de seis años gratis todos los días. General de lunes a viernes 180, general sábados y domingos 200. Menores de seis a doce años de lunes a viernes 100. También mayores de 65 años de lunes a viernes, con tarjeta de crédito del 2x1. En entradas generales todos los días, Plaza Prado incluye una consumición 300 pesos. Seguramente ahí va a creer Hugo dos Santos, para menores de 18 años y acreditación Plaza Prado VIP. Está prohibido para menores de 18 años, Plaza Prado. Y la acreditación Plado VIP, ingreso válido los doce días, 2.400 pesos. Son las siete de la mañana, cuarenta y un minutos. Venimos con nuestro compañero Jonathan Santos. Movistar ganó el primer premio de stand general en la rural del Prado. También en su categoría, vamos a estar con nuestro compañero Jonathan Santos. Entonces, desde el pabellón de España, donde se encuentra la firma Movistar. Ya volvemos, siete y cuarenta y uno. Ya volvemos con Agroinforme. Este martes nos visitan los hermanos Martín y Nicolás Cuestas, para contarnos la experiencia olímpica, pero también cómo es la vida después de que se fueron los flashes y las luces. Se viene una nueva edición del fin de semana del Patrimonio. Se las presentaremos con un ciclo de entrevistas que nos explicarán por qué la educación tiene tanto que ver con esta fiesta. Y hablemos de novela policial, porque nos visita Rodolfo Santulo para presentarnos luces de neón. Este martes, desde las nueve, la mañana, por Televisión Nacional. Con Movistar Soluciones, tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora, podés hacer que tu negocio crezca. Porque Movistar Soluciones te acerca a un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además, tenés el respaldo Movistar, con atención las 24 horas. Así, crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado, con planes a tu medida, con más internet, llamadas y mensajes, y los mejores smartphones 4G. Además, podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Terco, líder en tecnologías agropecuarias. Alambrados eléctricos. Bombas solares. Heladeras solares. Balanzas y lectores. Consulte, promocione en la Expo Prado 2016. Terco, 40 años, junto al productor. Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia. Con tecnología doble emulsión. La línea más completa de biológicos a su servicio. Microsules, división biológica. Prevención garantizada para el mundo. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca. Porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más a tu empresa. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar en Internet. Porque podés elegir cómo querés que sea tu página web o móvil. Y aseguramos tu presencia en los buscadores. Además, tenés un mail con el nombre de tu negocio. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Las actividades de docente y de productor rural las hago prácticamente a diario. Creo que los maestros rurales, en su mayoría, cada uno a su manera logra hacer un acto así por sencillo y humilde que sea. Hoy por hoy me interesa más de que los niños participen en el acto patriótico a que vengan personas al acto. El maestro Ricardo es muy bueno, nos enseña muchas cosas y es mejor maestro. Escuelas rurales, sábado a las 13.30. Seguimos con Agroinforme. Felicitaciones realmente a la dirección de Televisión Nacional por estas iniciativas que ha encarado a través de la pantalla. Por ejemplo, recién veíamos lo de escuelas rurales. Uno se siente muy identificado con el tema de las escuelas rurales. Vaya si le será cierto lo que decía el maestro. Crear esa conciencia en los niños en los actos patrióticos, como recién veíamos. La verdad que a lo ancho y a lo largo del territorio nacional, muchas escuelas rurales continúan con el tema de esa conciencia nacional que tanto importa. Vamos a repasar ahora lo que tiene que ver al comportamiento de la jornada de hoy, los pronósticos del tiempo. Vamos a contarles que hoy la mínima es de 12 grados y la máxima de 13. Nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas. Justo hablo del tiempo y viene, entra nubes y negro. Ahí vemos en imágenes el mercado agrícola de Montevideo. Buena música, me da nubes. Esta para vos. Te vi bailar esta música allá por los pavos de Sarandí. Sí, ¿eh? Hace tanto examen. Agua clara es la que se viene, ¿no? ¿Va a seguir lloviendo o no? Llovia y llovizna es muy importante el viento, ¿no? Y en el sur, acá en el Prado, porque está todo el mundo preguntando por el Prado. Pero, ¿va a llover hoy o se va a poder jurar en pista, tranquilo, se va a poder visitar la muestra? Llovizna. Así, con un paraguas y un piloto, ya está. Bien. Y hoy, mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, muy lindo. Así que seguramente va a haber mucha gente. Les contamos, un martes con 13 máximas, recién veíamos. Vamos a actualizar la información en algunos minutos con nuestro compañero Nubel Cisneros. El miércoles, mañana, 13 máximas, 10 de la mínima, nuboso y cubierto, precipitaciones mejorando. El jueves ya se deja ver el sol. 15 de máxima para el jueves y 17 para el viernes. Y para hoy, ahí vemos sol en el norte, ¿eh? Tenemos que dar vuelta el mapa para tener sol aquí en el sur del país, en esto del Prado. Pero después tenemos 19 máximas, 0 largo, 21 en Salto, 14 por Soriano Flores, Colonia, 15 por Florida, 16 por Rocha. Así se está presentando esta jornada, entonces, aquí en el territorio nacional. El tiempo va a acompañar seguramente para estar en el Prado. Vamos a seguirnos, vamos a ir a la Rural del Prado para convocar a nuestro compañero Jonathan Santos. Porque estuvo analizando las diferentes actividades que se realizaron en el día de ayer, el lunes, un comienzo con lluvias. Pero, bueno, hubo también concurso de stand. Movistar ganó el primer premio de stand en general en el marco de esta exposición. Jonathan, te damos paso justamente a la Rural del Prado. Presenta Movistar Soluciones, múltiples soluciones para hacer crecer tu negocio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el stand de Movistar. Stand que fue reconocido como el mejor de la exposición, según la directiva de la Asociación Rural del Uruguay y la organización del evento que en la pasada jornada se encargaron justamente de entregar los reconocimientos. Si hablamos de la pasada jornada, hablamos de lluvias que se hicieron presentes durante toda la exposición, durante toda la jornada, pero que permitieron que se desarrollaran justamente de manera correcta, al menos, las distintas juras. ¿Qué razas estuvieron presentes durante la pasada jornada? Les cuento. Sufond, Ile de France, Texel, Hampshire Down, Criocha, South Down Door, Prefrizona, Milchap, Correal Texel, Merino Duny, Mirilin y Paul Dosset, que fueron las que estuvieron presentes y participando de la actividad del lunes, que, bueno, dando comienzo de manera ya formal a lo que es la esencia de esta Expo Prado 2016. Te invito, Flavio, a compartir con la audiencia lo que fueron los resultados principales de las distintas razas, desde aquí, desde el estándar de Movistar, el mejor de esta Expo Prado 2016. Bien, Jonathan, las razas, ustedes, el veredicto de las razas, la pueden encontrar a través de la página de Expo Prado, el portal de Expo Prado o de ARU TV también, que está realizando transmisiones desde la rural del Prado. Ahí está absolutamente cada una de las razas y los premios que se han otorgado en la jornada de ayer. Precisamente, sobre Movistar, nuestro compañero Jonathan Santos, dialogó con Nicolás Agosto sobre las distintas oportunidades que presenta este año en la Expo Prado. Seguimos con más información de Expo Prado aquí en Agroinforme. Nos encontramos con Nicolás Agosto de Movistar. Nicolás, primero que nada, el agradecimiento por el tiempo. Hemos tenido 25 años de la telefonía celular en Uruguay, que ha cambiado y ha avanzado mucho, ¿verdad? Sí, qué tal. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Evidentemente, como tú decís, estamos festejando los 25 años de la telefonía celular en Uruguay. Todos sabemos que nuestra empresa ha sido pionera en lo que significa la telefonía celular. Hemos sido las primeras empresas a estar presentes en Uruguay con este medio de comunicación. Y que, evidentemente, ha evolucionado. Si uno mira 25 años para atrás, lo que tenemos hoy en día es otra telefonía celular. Por suerte, ha evolucionado para bien, dándole a la gente una herramienta para poder trabajar, para estar en comunicación. La verdad que es una de las tecnologías que ha evolucionado mucho, muy rápidamente. Y Movistar, como siempre, acompañando esta evolución y dándole a los uruguayos algo siempre de tecnología de punta. Nicolás, estamos en el bravo. Actividad agropecuaria por excelencia. Usted tiene una oferta bien interesante para ese sector, ¿verdad? Correcto, correcto. Estamos, bueno, en nuestro stand estamos comunicando todos los servicios que tenemos para lo que es el agro. Tenemos, sobre todo, servicios que son basados en la telemetría, que es una forma de poder telemetría, M2M o Internet de las Cosas, que nos permite tener, digamos, información a distancia de lo que está pasando en otro lado. Entonces, usando los smartphones, damos soluciones que, por ejemplo, si lo bolsa, que le permite saber, gestionar y controlar lo que está pasando dentro de los hilos, saber la humedad, la temperatura y actuar en consecuencia. Tenemos soluciones para lo que es la cadena de frío, para poder estar monitorizando qué está pasando dentro de una heladera, una cámara frigorífica. Sabemos que hay productos que requieren un nivel constante de frío, como puede ser muestra de sangre, alimentos, medicamentos, etc. Bueno, a través del smartphone podemos estar sabiendo qué es lo que está pasando. Y, nada, también tenemos soluciones para lo que es el riego, ¿sí? Para soluciones de riego, poder controlar todo lo que es, digamos, cualquier sistema de bombeo. Entonces, también podemos estar al tono en consecuencia. Tenemos servicios de localización de flota, de gestión de tareas. Tenemos soluciones en seguridad, soluciones en cloud. Tenemos, la verdad que es, por suerte, un portfolio muy vasto de distintos servicios que todos se adaptan a distintas empresas, pequeñas empresas hasta grandes empresas. ¿Cómo puede ser el asesoramiento, más allá de esta exposición? Bueno, justamente este miércoles, el miércoles 14, estamos dando una charla aquí dentro de nuestro stand, en el cual vamos a estar comentando un poco los detalles de los servicios. Es 11.45 de la mañana, con lo cual ya dejamos a todo el mundo que quiera participar de invitado. Y si no, a través de nuestra web, www.movistar.com.uy, barra soluciones. Ahí pueden entrar, interiorizarse, plantear sus dudas y nos comunicamos con ellos. O a través 09570, 2611 o asterisco 611 a aquellos clientes de Movistar. Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros seguimos con más información en Agroinforme. Presentó Movistar Soluciones. Múltiples soluciones para hacer crecer tu negocio. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Hacemos la pausa, le vamos a mostrar después los principales portales agropecuarios en la jornada de hoy, donde todo se viste de Prado. Me preguntan desde 33, que dice que van a venir al Prado el día de mañana. Bueno, si no llueve, el Prado siempre está bueno recorrerlo. Así que va a estar feo, va a haber vientos fuertes, pero indudablemente que el Prado está muy protegido. Así que si venís y no llueve, va a estar muy lindo para recorrerlo, la verdad. Después, bueno, Carlos María también. El saludo para él, que está todas las mañanas con nosotros. Desde Estados Unidos también. El agradecimiento por estar ahí. Desde Paso Antolín, como siempre, el saludo en Ruta 22, kilómetro 10. El agradecimiento por estar con nosotros. Familia Brioso, en la radial de Juan Lacaze, que llovieron 30 milímetros. También el Intendente Municipal de Florida, Carlos Enciso, el agradecimiento y el saludo para él. Juan Moreira, de Dolores, también dice que está lindo. Hay sol en esa zona del territorio. Daniel, de Río Branco. Bueno, en fin, llegan varios mensajes a través del teléfono de la producción. Leo algunos otros enseguida de la pausa. Bueno, dice muchas gracias. Saludos, hermanos Ruche. Vamos a la pausa rápidamente. Ya volvemos con mucho más información en vivo a través de Televisión Nacional. Son las 7 y 54. Ya volvemos con Agroinforme. Anita, ahora no es muy peligroso que te metas en la casa de cualquiera. Ay, no, Pedro. Es de punta perreta. Y yo parecía como si estuvieran en las nubes. Y tal, y yo le seguía dando el beso. Y no paraba, y le seguía dando el beso, y bueno. No, no, Pedro, no. Y cuando nos paramos otro beso, ma, y tal. Me encantó, Pedro. No necesito más nada. Rotos y Descosidos. Martes a las 21. Con Movistar Soluciones, tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora, podés hacer que tu negocio crezca. Porque Movistar Soluciones te acerca a un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además, tenés el respaldo Movistar, con atención las 24 horas. Así, crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida, con más internet, llamadas y mensajes, y los mejores smartphones 4G. Además, podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Accede a la mejor genética financiando la compra de reproductores a través del Banco República, con plazos de hasta 4 años y un cronograma de amortizaciones que se adapten a la generación de ingresos de su establecimiento. Por mayor información, consulte en la dependencia más cercana a través de la página web www.brow.com.v. Banco República, nuestro banco país. En Gran Eco, nos dedicamos a la elaboración de harinas integrales. Cultivamos junto a productores familiares en pequeños predios de Montevideo, Rural y Canelones. Nuestra forma agroecológica hace que nuestras harinas sean un alimento natural, sano y mucho más rico. Probalas. Gran Eco Cooperativa. Tornometal y JCB lo invitan a visitar su estane en el pabellón de Gran Bretaña de la Expo Prado, donde estará presentando el nuevo modelo de manipulador telescópico JCB, desarrollado para el sector agropecuario. Tornometal, entendemos su negocio. Congreso Mundial de la Carne. Uruguay 2016. Distintas voces, una melodía. Con Movistar Soluciones, tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca, porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más a tu empresa. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar en Internet, porque podés elegir cómo querés que sea tu página web o móvil, y aseguramos tu presencia en los buscadores. Además, tenés un mail con el nombre de tu negocio. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. ¿Están los funcionarios públicos al servicio de la función y no está al servicio de los funcionarios, tal como lo establece nuestra Constitución? ¿Los trabajadores del Estado, están realmente comprometidos con la tarea que se les asigna? ¿Qué pasó con la tan anunciada reforma del Estado? Debate en este miércoles en Moros y Cristianos, el presidente de COFES, José Lorenzo López, y el sociólogo y politólogo, Conrado Ramos. Moros y Cristianos, este miércoles a las 21. Seguimos con Agroinforme. Son las 7 y 58, realmente tenemos muy poco tiempo. Vamos a decir que la Estela Rodríguez Brito ganó la muestra de Correal. Premios mostraron que el futuro pinta precioso en criollo. Los cuatro mejores hembras fueron Potrancas y se impuso Santa Genoveva. La raza Texel recibió animales con un biotipo muy funcional. Triunfaron reproductoras de Richeto, Masai, Lucas y La Cava. Los ovinos coparon el ruido principal en la rural. Los principales campeones de seis razas ovinas se mostraron la mejor genética. El esfuerzo de García Pinto se acaparó premios en Harsing Down. La cabaña de La Valleja mantuvo liderazgo de la raza ovina carnicera. Bueno, Movistar triunfó en el concurso de Están en la Rural. La empresa telefónica obtuvo el gran premio Aru en la organización de públicos. UTE, el reconocimiento también para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por este reconocimiento por parte de la Asociación Rural de Uruguay. Si 7 y 59 nos vamos. Mañana el compromiso también para los criadores de suinos. El agradecimiento, ayer estuvimos conversando con él. para el Ordoi, para Cabaña La Virgen de Lodeiro, que cumple 50 años de rural también. El saludo es para ellos. 7 y 59 horas y nos vamos. Mañana a 7 y media de la mañana estamos en vivo aquí en Televisión Nacional. Todo lo pueden ver a través de la página del portal de Agroinforme, www.agroinforme.com.es. Hasta mañana, que pasen bien.